La realidad de esta distribución de fondos que va a obra pública en cada uno de los municipios, importante que prácticamente ha duplicado el monto del año de la vez anterior que se entregaron estos fondos en el 21, y una propuesta bastante variada por parte de cada uno de los municipios, que viene a cumplimentar también lo que hemos estado trabajando en estas últimas semanas, que el programa Argentina hace, que también en particular, como el año anterior, ha venido prácticamente a estar en forma conjunta con el FODER, entonces pueden un poco complementar estos fondos para llevar adelante obras en cada uno de esos municipios. Así que espero que las mismas puedan llevarse adelante de la mejor manera. Nuestra Secretaría y nuestra Dirección de Infraestructura Municipal va a estar a disposición de todos ustedes para ayudarlos en los proyectos, en las presentaciones, en lo que haga falta, porque nos interesa que estos fondos se dediquen de la mejor manera para ayudar a cada uno de los municipios. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.